Hijo Vamos mi niño Llámalo amor Acá está mi nueva mascota Lucas Venga Hijo, venga Hijo No, asusta, no Lucas Venga Hijo Venga, venga 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 Popito, venga, venga Venga, 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 venga Vamo Vamo Lucas Hola, hola ¿Cómo están? Bien Bien Lucas Luca Vamo Hijo Hola ¿Qué le pasó? Venga Venga ¿Puedes ir? Luca Luquita Mi Luquita ¡Suscríbete al canal!